¡Hey! Hola amigos, siguen los tiempos oscuros en el canal. Esta semana acabó por fin la banda sepulcral. Como podéis ver, esta semana tocan esqueletos, tocan muerte en el canal. Ya ha acabado esta increíble banda de esqueletos, son una pasada, son guapísimos, son todos geniales la verdad. Y ya la he acabado completo, os voy a enseñar la banda enterita. Decidí hacerlo así porque son unos esqueletos que son bastante fáciles de pintar. Dentro de lo que cabe he utilizado casi los mismos colores que pudisteis ver en el Capitán. Pero he decidido mostrar la banda entera de golpe y vais a poder disfrutarla. Espero que os guste, así que ¡Adelante vídeo! Los esqueletos de la banda sepulcral son todos una auténtica pasada. Tienen unas poses muy dinámicas, son unas miniaturas muy bien hechas y están geniales. Voy a intentarlas pintar todas a la vez porque utilizan la misma gama de color que utilicé con el Capitán. Pero en esta ocasión me voy a centrar un poco en que se pueda ver mejor el proceso a la hora de pintarlas. Y voy a ir combinándolas todas, digamos que vais a ir podiendo ver todas en diferentes partes de colores. Así que voy a empezar por estas dos miniaturas y vamos a empezar por el color hueso. Como sabéis he utilizado unos toques un poco amarillentos porque me gustaban más que los blancos y pienso que le dan un toque de antigüedad y de misticismo bastante más chulo que otros colores. Para la capa base he utilizado un marrón amarillo. Y para empezar a oscurecer voy a usar un lavado o unas veladuras con una mezcla de caoba para oscurecer gran parte de la miniatura. Oscurezco bastante y luego lo voy a ir arreglando y luego voy a ir subiéndole el color. Para subir el color voy a utilizar un amarillo kaki. Y para un tono ya muy claro de este tono hueso añadiré una arena clara. Para darle un toque más de misticismo voy a añadirle un poco de azul en las zonas más oscuras. Y voy a iluminar la parte interior de los huesos, los recovecos, los ojos. Voy a intentar como si tuviera un espíritu dentro del cuerpo, dentro entre los huesos. Y utilizo un verde malicioso con un toque bastante aguado por llamarlo de alguna manera. Para introducirme en esos recovecos y darle un toque místico y darle un toque espiritual a estos esqueletos que son geniales. En el vídeo del capitán de la guardia, a la hora de pintar el pelaje en la armadura cometí un fallo. Lo pinté de azul y al final acabé cambiando el color. Pero no pude grabar esa parte del vídeo. Pero en esta ocasión sí que os lo puedo enseñar. Y con los colores adecuados. Así que me voy a centrar en pintar el pelaje. Voy a darle una capa a base de Brawl Leather. Y a partir de aquí voy a utilizar un lavado de marrón carbonatado. Que luego le añadiré un poquito de negro. Para las zonas más oscuras del pelaje. Para acabar subiéndolo el color voy a añadirle un abedul a base de un pincel seco. Y por último añadiré un pequeño lavado de Wastland Soil. Que es un morado que le da un toque místico, un toque oscuro. Que le va a quedar muy bien a este pelaje. Con este vídeo sí que podéis ver el proceso de cómo he pintado el pelaje en esta armadura. De este no muerto. Que le va a quedar genial. Voy a continuar por los metales. Tanto de las armas como las armaduras. Y para pintar los metales. Lo que voy a hacer sobre una base negra. Una mezcla de gris metalizado con un toque de azul abisal. Para darle un toque azulado. Le doy una capa. Y luego le voy a dar una pequeña tinta negra para oscurecerlo un poquito más. Para iluminar voy a utilizar un plata con un toque también de azul abisal. Una vez hecho esto voy a oscurecer un poco más. Y voy a envejecer lo que son los metales. Oscurezco con un azul abisal dándole un pequeño lavado. Unas veladuras muy flojito. Muy clarito. Para no oscurecer todo lo que sería el metal. Solo pequeñas zonas. Y para empezar a darle un toque de óxido. Voy a darle un lavado con un marrón carbonatado. Una vez que acabo de envejecer con este marrón. Voy a centrarme solo en las partes más rotas. Añadiendo un óxido. Y también le voy a dar pequeños toques de verdín. Con esto lo que hago es envejecer el metal. Y también darle un toque brillante en algunos puntos. Para que quede bastante bien a la hora de acabar con este color. Ya que estas miniaturas tienen piezas digamos bastante grandes metálicas. Y está muy bien trabajar en metal. Concentrarse un poco en darle un envejecimiento y oscurecerlo. Porque le va a quedar fantástico a todas las miniaturas. Una parte que no pude grabar en el capitán de esta banda. En el líder fue el bronce. Pero para pintar el bronce lo pudisteis ver también en los vídeos de córner. Es muy fácil. Sobre una capa de marrón carbonatado. Voy a darle unas pequeñas veladoras de bronce pulido. Y para iluminar lo que haré será darle otras pequeñas veladuras. Ya solamente en las partes que considero que van a iluminarse más de un bronce. Que es otro tono bastante más subido de color. Bastante más brillante. Y el contraste entre estos dos colores más el marrón de fondo. Le da un toque muy especial y queda muy bien. Para acabar de rematar le añado unos toquecitos de verdín. Y queda estupendamente. Hay pequeñas partes de la armadura que he preferido pintar de este color de bronce. Creo que al final el resultado es bastante bueno. Llegados a este punto toca pintar estas pequeñas partes de ropaje como son las faldas. Y alguna pequeña parte de ropa que pienso que le va a quedar mejor estos colores. Que no pintarlo del siguiente color. De ese lilacio. Así que voy a pintarlo de unos marrones rojizos. Como ya pudisteis ver en el líder de la banda. En el capitán, en esta parte de la falda. Utilizo un marrón caoba de base. Voy a darle unas veladuras. Un pequeño lavado con un rock brown y un poquito de negro tal vez. Para las partes más oscuras. Y para acabar de ir iluminando. Le voy a añadir a este marrón caoba que tenía. Le añadiré una arena marrón que es un tono bastante más claro. Para darle las iluminaciones. Y le voy a hacer unas veladuras en los doblajes de la ropa. Que considero que van a ir más iluminados. Con esto acabo dándole unas buenas iluminaciones. Y acabo teniendo unos ropajes que le van a quedar muy bien a estas miniaturas. Por fin llego al tramo final de estas miniaturas. Que son las capas. He decidido pintar el ropaje o las capas de estos personajes. Todas del mismo color. Al igual que el capitán. Para así unificar la banda al completo. Que tengan todos unos colores muy parecidos. Y sobre todo el color de la capa. Todos el mismo color. Para que se vea bien que forman parte de la misma compañía. Sobre una base de Westland Soil. Que es un morado con un toque rojizo. Utilizo el aerógrafo de nuevo. Y con un cuero negro voy a darle unas sombras. Y para iluminar voy a utilizar un Toxic Boils. Que es otro morado. Un poco más iluminado. Y con esto lo que hago son unas precapas. Que a mi me funcionan muy bien. Para continuar con veladuras. Y remarcar mucho más algunas líneas. Y algunas sombras. Hago veladuras con los mismos colores que he utilizado. El cuero negro y el Toxic Boils. Para ir oscureciendo. Y iluminando. Estas capas y estos ropajes. De estas increíbles miniaturas. Lo hago todo a base de veladuras. Con mucho cuidado. Sobre todo centrándome en las zonas que quiero oscurecer. Y aclarar. Y con esto ya doy por finalizado. Estas increíbles miniaturas. Y aquí tenéis las miniaturas completamente acabadas. Y con algún retoque extra. Como ese rojizo en las capas. Esa pequeña iluminación extra de verde malicioso. Que le he dado en algunas partes de la miniatura. Bueno recordar estas increíbles peanas. Que hice especiales para todas las miniaturas de este juego. Y con ese pequeño cristalito. Que le da un toque especial a todas. Me ha gustado mucho hacer estas miniaturas. Son una pasada. Me encantan. Y espero que hayáis disfrutado. Os dejo con un vídeo 360 de todo el grupo. Y espero que os guste. Así que un saludo. Nos vemos. ¡Adiós! ¡Adiós! Música 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 Música